Si te gusta este episodio de Bizarro, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. ¡Es gratis! ¡Nos escuchamos por allá! Esto es Bizarro, con Roberto Martínez y Diego Ruzarín. Porque no hay nada más raro que lo normal. Una producción original de Wondery. Bienvenidos de vuelta a este hermoso podcast llamado Bizarro. ¿Qué ha habido? ¿Qué dice la vida? ¿Cómo están? Te toca hacer la introducción. Hazla bien, cabrón. Hola, queridos amigos. Esta es mi voz de introducción. Vamos a bajar la guardia de todos y luego... Doblarlos ideológicamente. Y luego doblarlos y ponerme más violento en mis argumentos. A medida que pasa el tiempo se pone cada vez peor y más radical. Relájate. Sí, así es mi estrategia en redes sociales. Les llamo la atención a los nuevos con frases bonitas sobre el amor y la verga. Y luego en lo que se dan cuenta es de que ¡comunismo! Y así. Básicamente es mi estrategia en redes sociales. Es una gran estrategia, güey. Es muy efectiva. Ha funcionado muy bien. Muy efectiva. No lo negaré, güey. Ha funcionado brutalmente bien. Pero bueno, empecemos con el podcast del día de hoy. ¡Qué pasa, el desgraciado! ¿Qué nos traes hoy, mi buen Héctor? ¿A India o a China, güey? Ya, güey. Ya, estuvo bueno. Ya, estuvo mucho tiempo lejos de India. China, exijo una noticia rara de Florida, de India o China. Vámonos a Japón. ¿Te parece? Está bien, close enough. Clases para sonreír en Japón. En Japón se están dando cuenta que después de la pandemia, por tanto, taparnos la cara y no convivir con personas, a algunos ya se les olvidó cómo utilizar los músculos de la cara y poder sonreír. Es por eso que empezaron a implementar clases para las personas que aprendan a sonreír otra vez. Sí, güey. ¿Cómo se te olvida sonreír, güey? Sí, te puedo olvidar sonreír, güey. No mames, ¿cómo se te olvida sonreír, güey? Como por tener una máscara. O sea, tú ves un vídeo que te da risa. Ah, la verdad, no, no puedo sonreír. No mames, te acabas de sonreír, güey. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer en este momento? No mames, güey. Bueno, estaría muy raro, güey. En las clases hacen diferentes actividades, como verse en un espejo y con el dedo estirarse los cachetes para simular una sonrisa. ¿Por qué tienes que ir a una clase, güey? O sea, ¿por qué no nada más? Qué japonés, ¿no, güey? Qué japonés, solución para todo, clases. Qué manera tan japonesa de pensar es de que, güey, tengo un problema, ve a clases de algo. ¿Y luego? Pues nada más. ¿Es todo? ¿Es todo? Es todo. Güey. Otro pedo del COVID. Ah, y maestras. Sí, sí, claro. Hay maestras de sonrisa. A ver, creo yo que sí. Qué creepy, güey. Sí, definitivamente hay gente que tiene una mejor sonrisa que otras personas. Sí. Y para las personas que no tienen, tenemos, yo no sé, yo no creo que tenga la mejor sonrisa, existen maneras de mejorar. Tienes una gran sonrisa. Gracias, lo aprecio, me hiciste sonrojarme. La neta sí, tienes una gran sonrisa. Creo que hay gente que no tiene tan buena y se puede mejorar. Ahí sí veo el valor de, ve por una persona que te enseñe a hacer gestos quizá un poco más agradables, o a lo mejor tienes un gesto que llega con personas a ser molesto o irritante, y pues tú no te das cuenta, alguien te dice que, oye, carnal, ese gesto está de la verga, hace explotar a las personas y tú dices, bueno, vamos a arreglarlo. Ahí veo el valor de un maestro. Pero ya que me digas que se te olvidó sonreír, chingas a tu madre de ida y de vuelta, güey. Sí, eso es normal. No mames, ¿cómo, güey? Aquí la pregunta sería, ¿a quién le recomendarías a esta clase? O sea, déjate a una persona que supuestamente se le ha olvidado durante la pandemia. Todo el mundo conoce a alguien que sonríe bien culero. ¿Sabes a quién se le recomendaría? Hay un viejito de un meme. ¿Te acuerdas de un viejito? Ah, el que parece que está como constipado. Sí, que tiene como una sonrisa incómoda. A este güey, por ejemplo, le caería bien una clase de sonrisa. Estoy de acuerdo, güey. A ese güey le vendría muy bien una clase, güey, sonríe más natural. Pinche robot. Pero digo, lo irónico es que su sonrisa rara fue lo que lo acabó popularizando. Ah, sí, no tan viral. Estoy de acuerdo. Yo creo que es una clase que tomaría a un alien. Sí, o sea, esta clase, si hay aliens entre nosotros, este sería el primer lugar donde buscaría aliens entre nosotros. Es un psicópata o sociópata, el que quiere aparentar. Ay, güey, es que los dos tienen comportamientos así medio raros. Pero una persona de esas características... El sociópata es el que finge mejor. El psicópata a la larga ya le vale madre. Entonces el sociópata... El sociópata funciona mejor. O sea, yo creo que en esta clase habría un alto índice... ¿De sociópatas? De sociópatas. O personas que realmente se las hicieron bien pendejos. Va a estar muy raro platicar de esas definiciones sin tener un libro de texto a la mano para ver todos los detalles. Pero, por ejemplo, lo que pasa es que los sociópatas son muy inteligentes. ¿Quieres preguntar la chargé PT? Ándale, pregúntale muy bien. ¿Quién fingiría... ¿Quién sonreiría más falso? ¿Un sociópata o un psicópata? Se me hace una gran pregunta, güey. Salúdalo y pide por favor. Sí, güey, no mames, güey. Trátalo bien, pinche basura, güey. No sé si sepan, pero estamos en un podcast, güey. Pues no tenemos tiempo, güey. Ah, chinga. Ahora resulta... Ahora sí. Resulta que el tema de decir gracias y por favor es un tema de eficiencia, güey. A ver, un psicópata... Ah, la crees. Mira, me hicieron cagar. ¿Le puse un psicópata o un psicópata? Ah... Chingada, nada, pues es que no se puede meter en algún curso. A ver. La pregunta que le estamos haciendo al chat es, ¿quién sonreiría más falso? ¿Un psicópata o un sociópata? A ver, vamos a ver qué nos... Sociópata. A ver, ¿qué respondería el GPT Chat? Ahí viene la respuesta. Tanto los psicópatas como los sociópatas comparten características similares, como la falta de empatía, la manipulación de los demás, pero la diferencia radica en su origen y desarrollo. Los psicópatas tienden a tener una predisposición biológica innata hacia la psicopatía, mientras que los sociópatas se creen que su desarrollo de comportamiento antisocial debido a factores ambientales, como experiencias traumáticas, entornos disfuncionales. Híjole, ya no estoy de acuerdo. En cuanto a la sonrisa falsa, ambos pueden mostrar habilidades para aparentar emociones que no tienen genuinamente. Sin embargo, debido a las diferencias en su desarrollo y características, algunos expertos sugieren que los psicópatas pueden ser más efectivos en el engaño y en la manipulación emocional, lo que podría incluir una sonrisa falsa más convincente. Esto se debe a que los psicópatas tienden a ser más hábiles en el control de sus emociones y en el manejo de las situaciones sociales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada individuo es único y no se puede generalizar de manera absoluta. Todos los sociópatas o psicópatas se comportan de la misma manera y las habilidades de aparentar emociones pueden variar ampliamente entre ellos. ¿Me he dado cuenta a lo largo de mis extensas pláticas con ChatGPT? ¿Qué? Que el segundo párrafo siempre es lo que estoy diciendo. Es lo mejor. El uno es paja y el dos es paja. Y el tres es disculpa anticipada. Ajá, el tres es... Sin embargo, no puedes... Ahí te lo cico, güey. Sí, el segundo es el bueno. Generaliza la verga. La neta, yo también creo. Y el primero es... Vamos a poner las que se... No, el dos es el bueno. Tranquilo, chato. Entonces, seguramente los psicópatas estarían... Sí, estarían... Actuarían mejor. O sea, fingirían mejor la sonrisa. Es que, o sea, realmente no te contestó quién tiene la sonrisa más falsa, sino... Bueno... ¿Quién sería más prosí? O sea, ¿quién sonreiría? ¿Quién... El sociópata, al parecer. O sea, el sociópata. El psicópata, el psicópata. No. El psicópata es el que... Fingiría mejor. Ah, ok. El que tendría la sonrisa más falsa es el sociópata. Sí, pero lo que voy es que el psicópata, precisamente porque tendría una mejor sonrisa y quiere trabajarla, estaría más... O sea, ¿quién necesitaría más a esta clase? El sociópata. Pues el sociópata a lo mejor no. El que le sacaría más provecho, el psicópata. Ajá. Pero no... Pues sí, definitivamente. Pero el psicópata sería más propenso a entrar a esta clase porque él está trabajando mejor a su sonrisa. A él le importa trabajar su sonrisa. Al sociópata probablemente tal vez no. Sí, estoy de acuerdo. Ahí está. Pero más allá, la pregunta es, ¿esto podría producir sociópatas y psicópatas? Porque a ver, güey, o sea, la necesidad de fingir una sonrisa también habla mucho de nosotros como sociedad, ¿no? A mí me gustaría desarrollar la capacidad de reírme cuando sea. O sea, yo lo noto que muchos comediantes dicen algo. A mí no me sale. A mí no me sale. Pero real, orgánico, o sea, genuino. O sea, ¿se sienten como buenas sonrisas? ¿O es muy evidente que están forzando la risa? Yo sé que lo están forzando en el sentido de que... Pero lo hacen por el bien de la conversación. O sea, no... Lo hacen porque cuando están en un, por ejemplo, la cotorriza, güey. Cuando va alguien que se ríe todo el tiempo, que es Lobo y Ricardo se ríen mucho. Sí. Funciona, o sea, alimenta mucho él. Sigue diciendo cosas chistosas. Son como las risas enlatadas de los programas de TV. A mí se me dificulta eso un vergo, güey. A mí me gustaría si alguien da clases de eso. Dar de qué clases... Porque si no sería... Sí. Sí, a mí me gustan tanto las risas como los llantos muy cortos y muy intensos. Si de que pasa algo chingón es... O de que si pasa algo a la verga... Sí, ya. O de que si pasa algo culero es de que... Así. Sin exagerar. Mini... Sí creo que he mejorado, la neta, bastante. En reír. En reírme cuando... Pues cuando no necesariamente ha reír. Es como el jaja en WhatsApp, ¿no? Que no te está riendo, pero lo pones. Sí, sí, sí. Es como un puente empático. Falsísimo, güey. Falsísimo. O sea, ¿cuántas veces has escrito jaja con una pinche cara seria así de que... O sea, ni me moví tantito la orilla y el labio. Y igual le pones jaja. Así es como que... Jaja, siento que se ha vuelto súper relleno, ¿no? Pues es que también el jaja lo tienes que interpretar más como un... Bueno, depende. Es que se usen muchos contextos. Sí. O sea, el jaja sería más así como... Social continuity. El jaja es para... Te voy a decir algo, pero para que no suene tan serio le pongo un jaja al final. O el jaja como contexto de tono. A ver, hay cosas que son chistosas y nada más no te dan risa. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. O sea, no lo chistoso te da risa. Entonces el jaja está chistoso. No necesariamente más risa, pero... Jaja. Está chistoso. Jaja. Sí. ¿Y cuál es el jaja? Yo soy de dos jas. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cuántos jas significan diferentes cosas? Yo soy de dos jas. La gente normalmente es de tres, yo soy de dos. Sí, es cierto, güey. Es de dos jas. Tres jas es si me dio risa. O sea, tres jas es wow. Es de que wow. Cuatro jas, yo creo que si busco en mi WhatsApp lo he puesto tres, cuatro veces en toda mi vida. O sea, y... Sí lo puedes buscar, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, si le pones jajajas y sale, ¿no? El peor es que me salen todos los jajas de todas las personas que me han dado. Pero vas a ver que tanta frecuencia tienen de uno, dos, tres. Ah, yo nunca. Ah, yo siempre pongo dos. A ver, vamos a ver. Sí, busca mis jajas, yo soy un dos. O sea, yo creo que mi promedio de jajas va a ser un 2.2, 2.1. Tres errados. Triples, güey. Tengo algunos cuadruples. Yo es muy raro que use cuadruples. Sí, pero fíjate que... Sí, o sea, yo creo que 90% de mis interacciones son triple jaja. Güey, qué interesante. No, mira, tengo un par de dobles, pobres cabrones. Si te pongo doble jaja es de que estuvo horrible tu comentario. Estuvo de la verga. Si te pongo un solo jaja y chile, bloqueame. No, yo sí soy de dos jas. No, yo predominantemente triple j, güey. Sí. Pero 90% de mis interacciones. Yo creo que el promedio de la gente es tres jas. Ya. O sea, yo sí estoy abajo del promedio. Y hay gente que me dice, oye, ¿por qué eres tan nuevo? ¿Por qué, güey? Poner dos jas. Fíjate que me gustan esos criterios abstractos para rediseñar la estructura de la sociedad. O sea, yo creo que podríamos llegar a modelos políticos bien interesantes con correlaciones bien pendejas. Como por ejemplo decir de que de ahora en adelante vamos a categorizar a la gente por la cantidad de jas que ha usado históricamente en WhatsApp. No, y a ver, en el tema de los jas hay muchísimas vertientes que analizar. Está el j con j y el j con h. Bueno, claro, güey. Yo soy j de h, que sé que no es una postura muy popular en México. Sí. Pero bueno, lo adopte en algún punto. Empecé haciendo un j de j, es la neta, hace mucho tiempo, pero luego me gusta más cómo se ve las h. Y aquí poco la gente que escribe jejejejeje. Eso es terrible. Sí, a mí también me parece horrible, güey. Y luego conocí un cabrón que es un buen amigo que el vato era, se reía con j y h y as. Ah, cabrón. Y una vez le dije, cabrón, ¿qué estás haciendo, güey? Pinche enfermo, güey. Te parece que estás vomitando en el teclado. Ve a terapia, güey. Ajá, te parece que estás escupiendo en el puto teclado, güey. Ve a terapia, pinche loco, güey. Si JHA, JHA, y no, ni siquiera era en ese orden, era nada más a lo que le fue. Le picaba todo. Mira, por ejemplo, el criterio de rediseñar la sociedad partiendo de la base meritocrática, el número de has que usas para demostrar comedia en tus conversaciones, me parece uno bueno. Pero hay otro que está bien chingón, que es, o sea, una cosa completamente banal. Dividir la sociedad por la gente que regresa el carrito de supermercado a su lugar y la gente que lo deja donde se les hincha un huevo. Sí, eso también es una... Eso al chile se me haría así de que de la noche a la mañana siento que la sociedad sería mejor. Así, vamos a darle más responsabilidad a la gente que regresa el carrito de supermercado y quitarle poder a la gente que no regresa el carrito de supermercado. De la noche a la mañana creo que habría un incremento como 28.6% de la calidad de vida de las personas. Sí, porque es un filtro que pasa muy desapercibido y es precisamente lo que quieres. Sí, güey. O sea, quieres tratar con esas acciones que son inconscientes de la persona. Que son inconsecuentes. Inconsecuentes. Porque justo, o sea, la bondad inconsecuente es la que se me hace la mayor de las bondades. ¿Sabes? Porque es como que justo cuando no ganas nada con hacer algo bueno, es que hacer algo bueno tiene un gran valor. Sí. Porque si no, siempre queda contextualizado, tiene cola que le pique. Eso es un poco con lo que decía Kant, ¿no? Sí, de ontología. Sí. Pero bueno, más bien no, porque Kant más bien lo que dice es que lo bueno se tiene que hacer siempre, porque hacer las cosas buenas siempre lleva eventualmente a los mejores resultados. Entonces Kant sería casi como una, o sea, una moral trascendental de el bien está bien siempre que se haga, porque hacer las cosas bien siempre nos va a llevar a los mejores resultados, aunque sea eventualmente, aunque no sea inmediatamente. Ahí trae una consecuencia que no te gusta. Sí, aunque no sepas la consecuencia, existe la consecuencia. O sea, ¿tú crees que Kant regresaba el carrito? Buen punto, güey. Kant regresaría, sí, claro, Kant regresaría los carritos siempre. Sí, 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 Kant regresaría, güey. Kant se quedaría en el estacionamiento a regresar todos los carritos. Ya. Así, Kant no llegaría a su casa nunca, güey. Sí, güey. Pero porque es Kant, o sea, ¿por qué la gente sabe que es Kant? No, porque, digo, vamos a suponer que él aplicara la deontología, él regresaría a todos los carritos de supermercado a su lugar. Ya. El único pedo de ese filtro de los carritos es que la gente que tiene conciencia de que, o sea, la gente que es figura pública, ese filtro a lo mejor quizás se lo tome un poco más. A ver. O sea, yo... Te haría hueva porque te empezarían a saludar y así. No, 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 hay cosas que quizá ahora yo hago que no necesariamente haría si fuera más anónimo. Ah, el saberse observado. Ah, totalmente, güey. Sí, 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 sí. O sea, lo que voy es que seguramente te toparías a mucha gente como yo, que a lo mejor sí dejaría el carrito, pero no sé si lo dejaría sin. Yo creo que sí, me gustaría pensar que sí, porque la neta... Claro, ¿cómo sacarte los mocos en público? O sea, antes me valía más madre, ahora siempre pienso de que, güey, o sea, en algún momento me van a grabar. Te sacabas los mocos en público. Sí, güey. No mames. Pues, vato, ¿qué quieres que te diga? Venga un pinche pueblo en Brasil. Pero, güey, agarra una servilleta. Dude, aprendí eso muy tarde en mi vida, güey. O sea, me encantaría tener otra excusa, pero es que lo aprendí muy tarde en mi vida, güey. Tengo pésimos hábitos de, en general, de comportamiento social. Güey, sí, güey, al Chile sí, güey. Como que me educaron como un pinche niño en la serva. Pues, esta clase no te quieres inscribir. A lo mejor la maestra ahí tiene unos tips para ti, güey. ¿Cómo calificarías mi sonrisa el 1 al 10? Tienes una buena sonrisa también. Sí, sí, sí. No mames. Me siento que desperdicié esta pregunta cromándote tu sonrisa al principio del episodio. Sí, ya no me agarraste una respuesta genuina. Sí, a ver, ¿tú, Héctor? No, de 10. ¿10? No, a ver. No, a ver. No, a ver. Pinche palero, güey. Qu, 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 qu. 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 Héctor tiene una gran risa de filler. Héctor tiene una gran risa. Pero es diferente la risa que la sonrisa. Deberíamos de grabar la risa de Héctor para un sonido. Pero te sale natural, es una gran risa, güey. Hay que grabar la risa de Héctor para un sonido. Y así que podemos hacer que Héctor se ría cuando nosotros queramos. Yo tengo una muy mala risa. Mira, ese parece tos. O sea, siempre tiene como que una violencia en un principio, güey. Y la de Héctor tiene como un filtro atenuante en un principio y al final. Y la mía es un pum. Está de la verga. Chingada, tienes toda la razón. Yo toso, no río toso, güey. Chingada. Pero sí, la neta sí me hace falta que lo haces como reír. Qué buen sentimiento es reír genuinamente, chile. ¿Verdad, güey? O sea, en buen posito. O sea, sí entiendo toda esta de que terapia de risa, ese tipo de mamás. Obviamente, qué culero que te tengan que forzar a través de terapia que te rías porque tu vida está de la verga. Pero qué chingón cuando realmente tienes motivos legítimos por el cual reír y sonreír, güey. Con razón, la comedia también es algo tan poderoso, ¿no, güey? Sí, porque te... O sea, físicamente te hace sentir bien, güey. La risa involuntaria tiene algo, definitivamente tiene un sentimiento catártico porque es tan repentina que no tienes tu tiempo de poner tu guardia de lo que tú consideras correcto. Sí, claro. Gran punto. Muy bien, deja que los japoneses sigan riéndose raros. ¡Qué paz, el desgraciado! ¡Abrós! Bueno, nos vamos con una noticia que pasó hace poco relacionada con Conor McGregor. A ver, güey. No sé si vieron, pero en las finales de la NBA entre Miami y los Denver Nuggets, el peleador McGregor apareció en el medio tiempo y simuló una pelea contra la mascota de Miami Heat que lo dejó en el hospital. La pelea duró poco, McGregor con un golpe tira a la mascota y luego le da un segundo golpe mientras estaba en el suelo. Acto seguido, la mascota fue sacada de la duela, arrastrada por tres compañeros y se dice que la persona estuvo en el hospital debido a los golpes. Ay, no mames, ¿sí estuvo en el hospital en serio? Pues sí, sí lo llevaron al hospital. Hay varias notas sobre eso. En el partido habían planeado esta secuencia en donde la mascota se le iba a armar después a McGregor y McGregor se le iba a noquear, ¿no? Como normalmente pasa en los estadios. Sí. Pero se le fue un poquito de más la mano a McGregor y le metió un vergaso pensando que estaba muy acolchonada su cara. Y no. Y pues no está tanto. Y sí le metió un putazo y que te mete un derechazo a McGregor en la jeta. No, y tú desprevenido sin poder defenderte, güey. No mames, si te desprosa, güey. Entonces lo mandaron al hospital y pues se hizo. No, le pegó dos. O sea, le pegó uno parado que lo sentó y luego se le montó y le pegó otro directo. El que estuvo, el que le pega parado fue el que se esperaba. O sea, ese sí. Pero luego le mete uno en el piso y ese sí se ve cómo conecta con la cara, güey. Pero es que ahí te va justo lo que estaba pensando. O sea, como subestimó el padding, el colchón de la mascota. Yo creo que no fue solo el padding, porque si me acuerdo bien del video, el primero se ve que a propósito lo tira alto, ¿sabes? O sea, es como que, pues digo, cuando están estas mascotas, normalmente la cabeza de la persona está como a la altura del cuello. O sea, tiene la apertura justo abajo del pico, exacto. O sea, entonces como que se veía que ahí estaban sus ojos. Y el primero se ve que a propósito... Ah, pues ahí está el video. O sea, el primero se ve que a propósito lo tira relativamente alto, güey. Y le pega como arriba de la cabeza. Ve. ¿Sí viste? O sea, ahí le pega arriba. Y luego ese es el que conecta. ¡Hala, güey! Ese es un vergazo. Ese sí conectó. Y yo creo el mismo ahí se dio cuenta de que, a la verga, eso fue cara. O sea, porque incluso... Sí sintió el hueso, güey. Sí, incluso fue que, a la verga. No mames, si todavía se burla de él, la madre. Digo, pues ya tienes que seguir el acto, ¿verdad? O sea... No, pues digo, a lo mejor no se dio cuenta en ese momento. A ver, son gajes del oficio, la neta. Vamos a... Estás haciendo un... Eres una mascota boxeadora. Estás haciendo un stunt con un peleador profesional donde te pelea. Puede pasar ese tipo de accidentes. Es como los luchadores... ¿Igual lo va a demandar? Pues no, creo yo no. O sea, ¿por qué firmó una carta responsiva de no me hago cargo los daños? Me imagino. No mames. Digo, güey, a mí no, o sea... A ver, y aquí, ponte al lado del tío Pancho otra vez. ¿O cómo era el abuelito ese, el abusivo, el empleador, güey? Yo si fuera, esa mascota estaría embolado, güey. ¡Embolado, güey! Vato, ¿le pudo dejar una concusión y la verga? Pero no se la dejó. ¿Cómo sabes, güey? A lo mejor desarrolla un pinche síndrome postraumático. ¿Cómo sé? Pues porque leí la noticia. No, vato. Salió del hospital días después. A lo mejor se vuelve asesino después como el Aaron Rodgers o ese vato de la NFL. Ya te estás... ¿Se va a volver asesino por qué? Dude, ¿las concusión pueden producir, güey, después síntomas? No le dio concusión, nada más le metió en un vergazo. ¿Cómo sabes? Porque fue al hospital, güey, y leí la nota y le dieron... O sea, no le pasó absolutamente nada. No, le dieron... No quedó con absolutamente ninguna secuencia. Le dieron medical clearance. O sea, hubo la prueba y le dieron... Eso dice la nota. Y el doctor se pedía a McGregor. No, no te creas. Sí, güey. Sí, güey. El doctor... En la clínica McGregor le dijeron que estaba perfecto. Es el manager de McGregor. Sí, exacto. A lo que voy es... Es un... Es un stunt en el que yo creo que seguramente... Pues tienen varias mascotas. Había un deseo de ser el güey que interactuara con McGregor. O sea, aparte seguramente el güey levantó la mano. Salió mal. O sea, salió mal. Quedé a la vera que salió mal. O sea, obviamente, fíjate que no le metió el vergazo. Pero pues es algo que podía pasar. Y tú siendo un entertainer, dices, pues tengo que seguir con él. Puede pasar. Sí, sí. A ver, le metió un vergazo que seguramente le dolió. Claro, güey. O sea, debe doler de volar, pero también... O sea, aparte fue una execución, güey. O sea, tú sabes, esos madrazos en la NFL... Sí, fue un buen vergazo. En la UFC son mal vistos. O sea, en la UFC es mal visto de que tú ya estás tirando en el piso sin guardia y un güey llega a descontarte la jeta. Si estás noqueado, si estás noqueado. O sea, sí, güey. O sea, si no estás... O sea, si no eres capaz de defenderte, normalmente vas... O sea, se interpone el árbitro, güey. O sea, y aquí fue tal cual. Eso es un execution punch. O sea, es de que el güey estaba noqueado con la guardia abajo y este pasado de lanza llega, se le... O sea, le da un... No, pero a diferencia del box, cuando te noquean en MMA, le tienes que pegar a un grande oponente hasta que el referee llegue. Por eso, cuando se ve que ya no puede sostener la guardia, normalmente referencia. Pero este era una mascota. Estaban peleando, lo noquea y pues ahora está en el piso y el vato le quiere seguir peleando hasta que llegue el referee, como lo hace. Nada más se le fue la mano. A ver, es un güey, definitivamente, tiene la pinta de McGregor de que es ese compa... Es una basura. Que es un pasado de lanza. Cuando estás de que haciendo luchitas, es el güey que te pega más fuerte y es el vato que siempre quiere tener... Definitivamente. El upper hand. Sí, definitivamente. Y aquí se vio evidenciado. Por eso siempre me da gusto cuando pierde McGregor. Siempre que pierde me da de que... Sí se ve que es un atascado como amigos. Para mí, la neta, yo sé si es Van de McGregor. Yo sí quiero que... No, pelea muy bien, pero a mí siempre me encanta que le rompan los círculos. La neta, siempre me gusta que pierda. Ahí se aplica el jeje. Sí, sí, ojalá le rompan la mano. Lo fracturaron, bien. No sé, o sea, está... De nuevo estoy del lado del trabajador aquí. Yo sí creo que la neta yo igual sí lo demandaría. Digo, habría... Sí, yo creo que sí debería ser una... Debería ser compensada. Sí, güey, no mames. O sea, no es normal, güey, que digas de que... Ah, no, gajes del oficio. Chinga tu madre. ¿Cuáles gajes del oficio, güey? O sea, a pesar de que sean gajes del oficio, tienes que haber una remuneración. Por supuesto, güey. A ver, lo que iba, es como los luchadores de la WWE. Claro, güey. Se lesionan. Exacto. Cuando hacen ese tipo de... Sí, pero por ejemplo... O sea, cuando se ve el intento, o sea, seguramente deben de haber espacios grises dentro de la ley donde se diga de que, oye, güey, pues es que sí te pasaste, ¿sabes? Aunque nosotros entendemos que este es nuestro trabajo al cual optamos por entrar, pues hay límites dentro del comportamiento. Eso quiero suponer, ¿no? Sí. Digo, este es un caso aparte, pero... Sí, muy abstracto aparte. Muy raro, güey. Pues sí. Digo, no sé, a lo mejor si lo demanda, a lo mejor no, güey. Oye, ¿dijo algo McGregor después? ¿Se une o no? No. No, McGregor tiene pedos a cada rato, güey. Sí, va, güey. Me acuerdo, la neta, sepa a la verdad cómo lo va a ir en su próxima pelea. ¿Por qué? ¿Contra quién pelea? Es un güey que participó en The Ultimate Fighter, pelea contra Michael Chandler. Ah, claro, contra Michael Chandler, ¿eh? Y se ve, la neta, no la veo muy bien, güey. El güey está muy pesado, se ve que está pasándosela muy bien y eso no es un... ¿Magregor? Ajá, eso no. Uy, la voy a ver. Eso no es... Y Chandler no es ninguna... Ah, no, sí, Chandler. Sí, Chandler es una vez. Al Chile sí se ve, ojalá... ¿Y pelean ahora también en Las Vegas? Creo que no he anunciado fecha de la pelea, pero no creo que falte mucho. Ya, qué chupo. Muy bien, vamos a la próxima. Perfecto. Ahora vámonos a India. Espérate. Ah, tienes razón. Antes de cerrar, ¿por cuánta lana te recibirías un vergazo de McGregor? ¿Qué, qué, 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 qué pasa el desgraciado? ¿Por cuánta lana aceptaría un perro? No, ese vergazo, no cualquier vergazo. ¿Con botarga o sin botarga? Con botarga. Híjole, güey. No sé, cabrón. Tendría que ser bastante, güey. Sí. Porque la verdad sí me da mucho miedo. O sea, lo que pasa es que no hay tanto control de cómo te pueda pegar. No, pero ese vergazo, te va a dar ese vergazo. Ya sabes... ¿Con esas mismas repercusiones? Ajá. 200 mil dólares. 200 mil dólares. 100 mil no los tomas. Le pensaría, güey. 100 mil dólares. Le pensaría bien, cabrón. No te va a pasar nada, vas a tener una botarga, te van a pegar. No, no sé. Sí. Yo hago 100 mil dólares. ¿100? Sí, 100 mil. Aquí los traigo. Ese vergazo, güey. Es que ese es el pedo, güey. Como que un centímetro para acá, un centímetro para acá, un centímetro para otra dirección y es de que te quedas ciego, te quedas tonto. Sí, es que sí subestimamos la potencia del golpe de un poliaposición. A mí sí me han pegado en la cara y el chile no se siente nada bonito. Sí, no, el que se va a sentir bonito definitivamente no. No se siente nada bonito. Sí, aparte es reciente, no sabemos qué va a pasar más al rato con esta persona. Ese es el otro pedo, güey. Eso es lo que me decía con el movimiento cerebral. O sea, porque si le tembló el cerebro, güey, a lo mejor en un año este güey... No creo que estaba tan fuerte, ¿no? A ver. A este le pegó un viejito. Le ha pegado muchísima gente, Magrego, güey. ¿Viste ese que le pegó un viejito? No, güey. ¿Cómo que le pegó un viejito? Le pegó un viejito hace como dos años y el viejito se terminó la cerveza y le digo, me pelas la verdad. ¿Ah, sí, güey? El viejito le dijo, se terminó la chela y le dijo, me la pelas. El güey entró a un bar y le ofreció shots a todos de su propio whisky. El viejito dijo, no, a la verga, se cagó. Le metió un putazo y el guato lo volteó y retomó la cerveza y lo sacaron, no me acuerdo. ¿Ah, sí? Un viejito de 60 años, güey. Sí, eso se pasa a ver. Sí, la neta es... Boss, güey. Boss. Pero bueno, sigamos a la siguiente noticia. ¡Qué pasa, el desgraciado! Bueno, en India vacían presa para encontrar un iPhone. Ah, eso sí lo vi, güey. A ver, ponlo. En India se drenaron dos millones de litros de agua de una presa solo para conseguir recuperar un celular de un oficial que se le cayó a la presa por estar tomándose una selfie. Con la excusa de que el celular contenía información del gobierno muy sensible, Rajesh primero contrató a unos buzos que intentaran rescatar el aparato, pero al no lograrlo pidió que vaciaran la presa. Al encontrar el celular, obviamente este ya no prendió. ¡Qué tentejada, güey! ¡Ay, güey! A ver, Roberto. Pues digo, pueden no prender el celular, pero los datos pueden seguir siendo rescatados. ¿Qué datos? Ah, claro, los que estaban en el discurso, no te cuento. O sea, los que están almacenados. Ajá. ¿Sí son rescatables? Sí, sí, sí. O sea, los pones en arroz. La humedad, el arroz, saca la humedad de... ¿Así funciona? Sí, sí, sí. Ah, yo pensé que ponías el celular en arroz, el arroz atrae chinos, los chinos reparan el celular, ¿no? Hay chinitos chiquitos en los arroces que se meten adentro del celular y los reparan. No, 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 los atrae, porque les gusta un chingo el arroz, entonces vienen... Bien, pendejo, bien, pendejo. No me tardé, métame. Nunca, nunca había entendido cómo funcionaba eso del arroz. Yo siempre pensé que era de que, güey, los atrae porque les mama el arroz, reparan tu celular en la noche, despiertas... En la noche, como el ratón. Sí, güey, se meten así por la ventana y dicen, ah, arroz, arroz, hay un celular roto, lo reparan y ya. Ya, chingón. Les dejas tantito wasabi en la chimenea. Chingadas, bichos chistes protorracistas horribles, güey. Este, abuso de poder, pena de muerte. Pero a ver, es un empleado, hay que ponernos de su lado también, güey. ¿El empleado de quién? Del pueblo. Del gobierno, ¿no? Del pueblo. Ya, entonces estás en contra de ese empleado. Sí. El jefe es el pueblo. El jefe es el pueblo. Ahí estamos del lado del jefe. En este caso, me parece que por la relación de poder tan asimétrica... Yo estoy de acuerdo que es un abuso de poder. Es una jalada. Es una estupidez que por un celular... Tengo entendido que le fue muy mal, ¿eh? O sea, tengo entendido que sí perdió el puesto y todo. Sí, perdió el puesto. Sí, sí, sí. O sea... O ya si no, güey. No mames, que es una paciencia de lanza, güey. Porque aparte, deja tú que es sumamente ineficiente. O sea, es un recurso fundamental por el cual muere mucha gente y tú desperdiciándolo para recuperar un celular, güey. A ver, digo... No mames, tienes que estar completamente embriagado de poder para tomar esas decisiones. Pero analizándolo de manera contextual, pues India es una sociedad que está basada en sistema de castas. Sí, muy desigual. Que yo creo que es la cuna de la desigualdad en el mundo. O sea, los intocables son personas que viven un estilo de vida que es muy difícil encontrar en otras partes del mundo. En Estados Unidos, los homeless quizás se les podría ser intocables. Sería algo muy cercano. Pero aquí es una clase social acordada que existe. Entonces, este tipo de abuso de poder en una sociedad así no es tan sorpresivo. Claro, porque se normaliza, ¿no? Incluso es normal, ¿no? O sea, es como que se naturaliza. Más que se normaliza, se naturaliza. O sea, se naturaliza en el sentido de que si tú naciste en esa casta, tú estás condenado a esa casta. Y lo cabrón es que muchas veces la propia gente que son los intocables, ellos entienden su lugar y defienden la división entre castas, ¿no? O sea, es como si fuera algo natural. A ver, se le cayó en un lago, en una presa. En una presa. La presa, ¿quiénes eran los dueños? En la presa pública también. Sí, de la presa. ¿Existen presas privadas? Sí, supongo, chiquitas. Sí, deben existir. Pero sí, en este caso sí era una presa pública. Sí. Y el vato aparte se estaba tomando selfies enfrente de la presa. O sea, por la parte probablemente estaba haciendo campaña política, güey. Bueno, lo suspendieron, no lo despidieron. No mames, cabrón. Qué basura, güey. Sí. Ay, güey. Que regresen las guillotinas ya, güey. A lo mejor era un vato muy bueno en su trabajo. Era un inspector de comida. No mames, cabrón. Era un inspector de comida. ¿Cómo le hacemos para poner de moda las guillotinas? A lo mejor era un gran inspector de comida, güey. Inspector, güey. No mames. En la nota dicen que él recibió autorización de alguien más arriba, pero nunca se habla de quién era esa persona ni nada. Cosas que no pasan en México, ¿verdad? No, cosas que no pasan en casi ningún país. A ver, creo que todo mundo podemos identificarnos con el dolor de perder un celular, pero llega un punto en donde dices, güey, no es patinto. Ya, sí, claro, güey. O sea, ¿qué tanto tienes que tener en el celular como para drenar una presa para recuperarlo? Sí. O sea, eso es porque, pues, dijeras, información comprometedora, pues ya se perdió. Información realmente importante, pues recuperable, güey. Aparte, o sea, no lo tienes en red o no lo tienes en cloud o no sé, güey. O sea, por todos lados, esta historia me pareció como tan tonta, güey. O sea, si es un acto muy egoísta de decir, yo no quiero gastar otra vez 400, o sea, yo no quiero perder 400 dólares, prefiero que alguien más, el Estado, pierda un millón. Pierda no sé cuánta lana, güey, que costa drenar dos millones de litros de agua. ¿Cuánto eran? Dos millones. Dos millones de litros de agua para encontrar mi celular, güey. Es que es completamente absurdo, güey. Aparte, Jatú, es el tipo de cargo público donde seguramente el celular se lo da del Estado también. Sí. Entonces, literal, lo único que el güey dijo, me ahueva el proceso de un celular nuevo, prefiero tirar a la basura dos millones de litros de agua. Sí. Esa es de cuenta, es equivalente a Shakira en, estoy volando arriba de Barcelona con mi jet privado y voy a ser lo más romántico de mi vida, bajar a darle un besito a Piqué. O sea, es como que... Piqué ya no andan juntos, güey. Pues, no, pero lo hizo en algún momento. Ah, no mames. Ella dijo que eso fue de las cosas más románticas que ha hecho en su vida. Ojalá, ya no sabía. Güey, es una mamada, no supieron, es una mamada, güey. O sea, literal, dijo, ah, de las cosas más románticas que ha hecho en mi vida. Una vez estaba volando de Turquía, no sé dónde, en su jet privado, y estaban volando por arriba de Barcelona, y le dijo al piloto, aterriza en Barcelona porque le quiero dar un besito a Piqué. Güey, o sea, es como que... A la verga. ¿Cuánto sabes cuánto? Pero a ver, ¿hace cuánto fue esto? No sé, búscalo. Pues, está enamorado. Ah, búscalo tú, búscalo tú. O sea, es reciente la nota. La nota salió hace poco, pero el hecho no sé exactamente cuándo fue. Pero justo me parece ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, cuando estás a esos niveles de poder, estás tan descontextualizado y desconectado del mundo, que es como que, ay, güey, qué huevo, otro celular. Pues, a ver, ya, saquen el agua. A ver, le quiten todo. O sea, es como que, no mames, cabrón. O sea, piensa en las repercusiones de tus actos. Me parece como que el poder embriaga de esa manera. ¿El agua que quitan de la presa se desperdicia? Pues, mira. Digo, hay un costo definitivamente gigantesco y también hay un costo ecológico en lo que implica. Pero no sé si el agua se pierda completamente. No, no creo que se pierda completamente, pero vamos a suponer, si esta agua va a algún tipo de cauce que se usa con un cierto nivel de frecuencia y periodicidad, tú simplemente echarle dos millones de litros extras a esa fuente, pues, acaban en algún lugar. Y aparte también es muy sabido que India tiene un pedo gravísimo, güey, con el manejo de desperdicios y basura, güey. No, y aparte tiene un pedo con el agua. O sea, que India es uno de los países con más estrés de agua que hay en el mundo por las temperaturas extremas y la escasez de agua causando que no más, sí, o sea, se pasa de verga. Sí, por todos lados. ¿Encontraste la noticia, Shakira? Sí, lo acaba de decir y parece que fue, digo, no dice el año. Pero dale, dale, da contexto. Sí, es una mamá, sí, es una mamá. ¿Pero da contexto a la noticia? Bueno, sí, que ella venía de, de Turquía, al parecer. Ajá. Y, pues sí, que decidió bajarse a Barcelona para darle un beso a Piqué. ¿Qué opinas, güey? Pues se pasa de verga. Deberíamos tener sonidos de guillotinas. Quiero, quiero poner un sonido de guillotinas. Sonidos de guillotinas. Quisiera pesar que lo de Shakira fue por una falta nada más de conciencia de lo que se está desperdiciando. Aunque seguramente lo de este también. Esto igual, güey. Totalmente. Es soberbia. Es soberbia y falta de contexto. O sea, es como que falta de conciencia de, o sea, no mames, ¿cómo puedes considerar eso como un acto? Es que no hay, no hay actos inocuos, ¿sabes? O sea, tienen consecuencias. Y hay diferentes tamaños de consecuencias por los actos que tomamos. Y muchas veces en estos estilos de vida se te hace muy fácil. O sea, tanto la lógica de él sería de, güey, no mames, soy un político importante. Mi celular es más importante que dos millones de litros de agua. Y Shakira seguramente debe pensar, soy millonaria, soy súper famosa, merezco hacer esto. Tengo el dinero para poder hacerlo. Ese es el problema del dinero. Claro, el dinero te da el entitlement de que si te alcanza, te lo mereces. Sí, no, que no sé si te lo mereces, pero si te alcanza lo puedes hacer y es tu decisión si hacerlo o no. Claro, no, pero es que es meritocracia. La idea es de que te lo mereces. O sea, la idea es de que las cosas que tienes te las mereces por la cantidad de dinero que tienes. Es que no sé, no me gusta tanto llamarlo merecer, pero simplemente pues está en el menú y si tengo el dinero lo puedo hacer. Y el costo solamente es el costo económico y el dinero no da esa complejidad de considerar los demás costos que existen. Las implicaciones, ¿no? Que es el gran problema que hay con los costos ambientales. Sí. Por ejemplo, en la industria de la carne, que compres una hamburguesa en McDonald's que valga un dólar, dices, ah, la verga. Volar en jet privado a Davos, güey. Sí. O sea, deja tú la hamburguesa en McDonald's, porque ahí otra vez le estás empujando la culpa al consumo individual. Sí, si lo vemos desde el punto de vista del consumidor, pero tú como empresa McDonald's, el tener las agallas de vender hamburguesas a un dólar es una mamada, porque el costo ecológico y la bola que le estás aventando al futuro, por lo que estás haciendo ahorita, va a ser una mamada. O sea, yo creo, yo pronostico que la carne va a ser un lujo gigantesco en un futuro, ¿no? De hecho, justo, tú sabes el problema del carrito, ¿no? El trolley problem. El de, tipo, estás parado en un... O sea, hay diferentes versiones del trolley problem, ¿no? O sea, una es, tienes una palanca para mover un tren, de un lado hay una persona y del otro lado hay diez personas. Entonces, el 99% de la gente te diría, pues, lo mueves y matas a una persona. La segunda versión del trolley problem es, tú estás parado arriba de un puente y abajo va a pasar un tren que va a atropellar a diez personas. Y tú tienes la opción de empujar a alguien que va a frenar el tren y morirse o no hacer nada y dejar que el tren siga su curso. Entonces, ahí ya se pone mucho más complicado, porque la diferencia es que aquí activamente, tienes la opción de matar o no matar. Entonces, ¿matarías a uno para salvar a diez? Si no tuvieras opción, 99% de la gente sí mataría a uno para salvar a diez. Pero si tuvieras la opción de no participar, mucha gente preferiría quedar separada y que la vida siga su curso, porque tú no entiendes por qué el tren está en el ferrocarril ni por qué la gente está amarrada ni nada. Pero hay una versión del trolley problem que está bien interesante, que habla sobre la economía, que es, ¿qué prefieres? ¿Tú matar a una persona ahorita o delegarle la decisión a alguien más que tenga que matar a dos y así subsecuentemente? ¿Me estás preguntando? Sí. Ahora repite la pregunta, estaba pensando otra cosa. Imagínate, o sea, yo te pongo la opción. Oye, tú tienes la opción de, o sea, tú tienes la opción de o matar a una persona ahorita o pasarle la pelotita a Héctor, pero que Héctor tenga que matar a dos. Yo prefiero matar a una persona ahorita. Bien. ¿Tú? Pues también. Más. O sea, pero así funciona la economía. Sí. O sea. Pero sí, o sea, te lo digo ahorita en un escenario muy teórico, ¿verdad? Aquí tengo la pistola. Ajá, la practicidad está muy... Yo sé que lo contestaste porque te gusta darme la contra. No, no, no. Sí, además. No, pues te, o sea, te dijo, te dije lo que para mí suena lógico en teoría. O sea, ¿preferirías matar a una persona ahorita a poner a Héctor en el dilema de matar a dos? Teóricamente sí. Teóricamente. Yo paso. ¿Tú sí pondrías a alguien en el dilema de matar a dos? En la parte práctica, o sea, si me dices, mátala, ok, mata al güey ahorita, sí. Yo creo que no sé si tomaría esa decisión. El problema de la economía en relación al cambio climático es ese dilema del trolley problem. Porque te das cuenta que es, oye, ¿tú prefieres matar a una persona ahorita? O sea, por ejemplo, a Shakira, por decirlo así, para que ya no vuelen avión, o dejarla seguir viajando en avión y eventualmente su estilo de vida va a causar más muertes, ¿sabes? O sea, ¿y por qué no has decapitado a Shakira, por ejemplo? Esa sería la pregunta, si eres realmente congruente con tu propia respuesta. Porque luego la pregunta se pone cada vez peor porque es de que, oye, bueno, tú pasaste la pelotita, entonces ahora me toca a mí. Digo, ¿qué prefieres? Bueno, digo, no he decapitado a Shakira porque yo no tengo el poder de decapitar a Shakira. O sea, no es hipotensivo. Y porque no estoy en una disyuntiva entre dos opciones. Sí, claro. En la pregunta tenía dos opciones. Claro, claro. En la práctica es mucho más complejo y hay muchísimas más variables, ¿no? Pero el problema es de que, haz de cuenta, Héctor dice, no, yo prefiero pasar la pelotita y que alguien más tenga que matar a dos. ¿Por qué? Porque no solucionamos el problema hoy, el problema se hace más difícil con el tiempo. Y aparte funcionamos con un sistema de deuda acumulada. Entonces, muchos de estos valores se vuelven cada vez peores, ¿no? El impacto ambiental, la escasez de comida, la guerra, la violencia. O sea, la pelota se va haciendo cada vez peor, por decirlo así. Cuando yo la recibo, yo tengo la opción de matar a dos ahorita o pasar la pelota a Farid para que mata a tres. Y así, consecuentemente. O sea, ese es el dilema de la deuda. O sea, el dilema de la deuda y el impacto climático es ese dilema. Entonces, muchas veces cuando se ven este tipo de cosas, lo raro es que nuestra tendencia automática es analizar el problema estático en el tiempo. Pero no, el problema se tiene que entender siempre como un exponencial. O sea, como un problema que no es el problema. Es un problema que produce sistemáticamente peores problemas. Pero bueno, entonces... Shakira. La noticia, ¿cuál era, güey? O sea, ya se me olvidó cuál era la noticia. El güey que perdió su celular en la presa y tiró dos millones de litros de agua. No mames, güey. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, ese güey, está bien, desperdicia dos millones de litros de agua para recuperar su celular. El problema no es ese. Sí. El problema es, oye, ahora ya hay dos millones de litros menos y hay que volver a llenar la presa y hay que ver qué pedo con los sistemas de seguridad. Tengo una pregunta, que es lo que estaba pensando cuando me hiciste la pregunta que nos estaba poniendo atención. No hay pedo. Hablando de condiciones materiales, ¿no? Que muchas veces se vende discursos hacia las personas que están en clases sociales más rezagadas, desprivilegiadas. Se les vende este echaleganismo que no te gusta tanto. No me gusta tanto, no. No te gusta nada. Lo pusiste muy ligero, güey. Sí, sí, sí. Qué bonito, qué bonito. No te gusta. Que me cagas. Y tú eres muy materialista en el sentido de que, no, güey, no importan las ideas, lo que importa son las condiciones materiales en las que están y eso va a determinar mucho más. Sí. A la hora de, o sea, la pregunta es, a la hora de juzgar a los de arriba, por ejemplo, a este carnal, no podrías usar el mismo argumento de decir, pues, güey, son las condiciones materiales las que lo hacen pensar de esta manera. Sí, definitivamente. O sea, te lo pregunto, por ejemplo, en el, ahorita que decías de que guillotina, pues, güey, a lo mejor un tipo de empatía de decir, pues, güey, las condiciones materiales lo hicieron pensar de esta manera en la que piensa en esa situación de poder en la que le tocó estar por coincidencia. Definitivamente. O sea, si tú, si tú, si tú, si me obligaras a repensar el sistema legal entero desde una postura determinista donde son las condiciones materiales las que condicionan a la gente a actuar de determinada manera, el sistema legal entero deja de funcionar. Nadie es culpable de nada. Ni de sus méritos, ni de sus fracasos. De nada. Eso es problema, ¿ok? Ahí tendrías que entrar a una lógica, a la ética, que es, pues, la ética consecuionalista, que es ponderada, por decirlo así. Que no es completamente utilitaria, sino que hay diferentes actos y diferentes resultados que tienen diferentes repercusiones. Entonces, ponderas la manera en cómo la ética produce efectos en el mundo. Entonces, no es que cada quien sea completamente desvinculado de sus decisiones, sino que cada una de las consecuencias se tiene que entender contextualmente en donde se tomaron, güey. Entonces, pues, ya tendrías que ponderarlas. Por ejemplo, con este, güey, podrías decir, oye, pues, es que fíjate, güey, que su, de hecho, su jefe en la política de India es mil veces peor que él y le ha enseñado que su trabajo implica explorar su condición de poder. Sí, pero su jefe podrías argumentar lo mismo que estás argumentando con él. Y te vas hasta el infinito. Y nadie es culpable. Pues es que ahí tendrías que, o sea, tendrías que definir cuál es el sistema ético que quieres implantar, porque... Pero incluso, aunque lo ponderes, pues... No, no, no. Pero es que Cetiris Paribus lo que quieres es superar ese paradigma. Ya. O sea, lo que quieres es superar ese paradigma. Lo que quieres es que ese paradigma ya no sea el problema. Entonces, en el inter, en lo que se logra la superación de ese paradigma político, vale la pena entender cuál sería la mejor manera bajo el paradigma actual para llevar a una sociedad funcional. Cuando se va modificando el paradigma, pues tienes que adaptar todo aquello que determine el funcionamiento del paradigma mismo. O sea, la lógica legal romana o griega, pues no funcionaría hoy. O sea, tú ya no puedes aplicar hoy un ojo por un ojo, güey. O sea, esa es una lógica que quedó muchísimo en el pasado. O sea, hoy tendría consecuencias muy raras. Por ejemplo, si te fijas, ve cómo son los castigos a los crímenes. A lo mejor una persona que es arrestada por porte de drogas le pueden dar 30 años de cárcel. Pero una persona que hace un fraude fiscal de 300 millones de dólares le ponen una multa. Entonces, es como que, tipo, o sea, cómo funciona, güey, ¿no? Y te das cuenta también que aún el Constituto Legal, o sea, aún el Estatuto Legal está constituido malamente por la manipulación que ha tenido el propio poder por establecer las leyes. O sea, las leyes están establecidas históricamente en nombre y a favor del poder. Sí, por las personas más poderosas, la probabilidad de incidencia que tienen de un crimen lo acaban haciendo mucho menos grave. Claro, güey. Como la Biblia. Ah, bueno, otra cosa. Muy bien. ¡Vámonos! ¡Qué pasa el desgraciado! Siguiente nota. Última nota. Un cocodrilo se embaraza sola. Ah, sí vi, güey. ¿Cómo, güey? Sí vi ese pedo. En Costa Rica, un cocodrilo se autoembaraza siendo el primer caso registrado de un embarazo virgen con estos reptiles. El cocodrilo estaba en cautiverio en un zoológico sin contacto con los machos hasta que un día se dieron cuenta que estaba embarazado. Las pruebas genéticas indican que es un 99.9 idéntica a la madre lo que confirma que no hubo ayuda de un macho para el embarazo. Este hecho se empezó a investigar y los expertos afirman que es algo que pudiera pasar en los cocodrilos que no tienen interacción con un macho y que estas habilidades reproductivas pudieran ser heredadas por los parientes extintos de los cocodrilos o sea los dinosaurios. que cabrón fenómeno no sabía que eso pasaba. Corríjeme estoy equivocado en los reptiles no es tan o sea en los reptiles es donde pasa esto ¿no? Dicen que es el primer ah bueno déjame te lo investigo. Sí tengo entendido que en los reptiles es donde pasa esto o sea que no pasaba también en los girinos no no sé en una especie de sapos muy primitiva que también tienen una capacidad similar o sea esto de o sea de la capacidad porque esto es lo raro ¿no? o sea esto le llamarías fecundación porque pues digo ¿hay realmente un proceso de fecundación? o sea ¿produce un esperma que fecunda un óvulo o es un proceso de réplica? porque pues digo el proceso de réplica parece proceso de réplica porque dice que el feto era 99.9% genéticamente idéntico digo la verdad es que aquí desconozco pero pues digo supongo que debe de haber sucedido algún tipo de fecundación o sea lo raro aquí es que desarrolló un órgano interno capaz de producir esperma que se autofecundó con un óvulo que ella también produjo no creo que existe la bueno no sé la verdad no tengo idea cómo funciona pero me suena más como un proceso de replicamiento más que pero es que aún o sea el réplica tendría que ser por mitosis entiendo entiendo que quizá la fecundación tendría que ser con algo que el mismo cocodrilo produjo ¿no? claro pero ahí también o sea el por qué el material genético es 99% idéntico es que aún el esperma tanto el esperma como el óvulo lo produjo la misma el mismo ente por decirlo así ¿los cocodrilos son hermafroditas? pues es que no a ver no sé si entraría porque tiene los dos órganos reproductores tiene el potencial de tener los no pero es que por ejemplo ahí no tiene el órgano genital sino simplemente produjo de alguna manera y ahí es donde no sé cómo funciona la genética produjo un esperma internamente que entró en contacto y fecundó y de ahí nació el jesús coco jesús si existe un argumento para un animal sagrado ese es el this is my guy si alguien quiere empezar ahora una religión de reptilianos this is your guy ese es el momento aquí estás viendo a croco jesús se supone que esto es partenogenesis a ver la partenogenesis es una forma de reproducción basada en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas que se da con cierta frecuencia en platel mintos y otras cosas raras crustáceos insectos reptiles precisamente y es algo lo que me interesa es que si es algo consciente o sea si el el cocodrilo dijo tengo ganas de replicarme tienen conciencia los cocodrilos no sé si consciente quizá no sea la palabra pero es algo intencional a qué te refieres con intencional chinga o sea es algo es algo que quiso hacer el cocodrilo a qué te quisieras con querer patear la pelotita para el tema el ibervedrío yo no creo que tenga nada que ver con deseo o sea lo que voy es por ejemplo un perro puede respirar pero puede escoger o no comerse una croqueta estás hablando de simpático parasintático como lo dirías tú yo es que te va la idea del ente perro o del ente la idea del ente perro o ente cocodrilo se me hace que romantiza demasiado la autonomía de los órganos sobre el ente yo creo que el ente es el resultado de las decisiones intenciones y funciones de los sistemas y no tanto o sea es la diferencia entre un cuerpo sin órganos y un órgano sin cuerpo ¿a qué me refiero? el sistema de reproducción como sistema tiene un proceso y un objetivo o sea el sistema de reproducción lo que busca es la perseverancia de su material genético entonces el sistema de reproducción busca reproducirse normalmente lo que pasa es que una hembra a tratar de reproducirse se va a acercar a machos tal vez lo que estemos viendo aquí es que la intención del sistema de reproducción al no ser capaz de cumplir su objetivo a través del acercamiento a un macho se tuvo que modificar o adaptarse dentro de sus capacidades para buscar su propio resultado dentro de ahora de una anomalía de lo que sería normalmente el funcionamiento del sistema sabes como decir el funcionamiento de tu sistema respiratorio es transformar oxígeno en CO2 y alimentar las células si estás abajo del agua durante suficiente tiempo digo exagerando el ejemplo tú desarrollarías la capacidad de tener branquias para poder respirar abajo del agua eso es un poco el tema no creo que tenga que ver con el deseo del cocodrilo sino que es el deseo del sistema reproductivo del cocodrilo y de hecho más bien me parece que el comportamiento de los seres humanos es la suma de los resultados de los deseos de los sistemas los que tienen deseos son los sistemas no los entes a eso me refiero si lo expresaste muy bien lo que me hace pensar es o sea que entiendo que es 99.9% de material idéntico de material idéntico pero me gustaría saber que tan que tanto porcentaje de cocodrilos pueden llegar a hacer eso en estas mismas circunstancias o sea que tan raro es este cocodrilo que tantos cocodrilos tiene el potencial de al no encontrar una pareja macho tener la capacidad de reproducirse solos si está muy cabrón porque digo hay una película muy buena nueva del director este raro Cronenberg que se llama Crímenes de los Crímenes del Futuro Crímenes del Futuro y es una gran película pero la neta la premisa está bien interesante porque habla justamente de esto si quieres ponla para que veas de hecho el trailer y las fotos así están como digo la neta Crímenes del Futuro es de Cronenberg checa las fotos o sea pon algunas fotos nada más para darte referencia es una es de 1970 no entonces no es esta wey sale el de David Cronenberg de 1970 el del Señor de los Anillos si wey sale Viggo Mortensen chinga es un remake entonces o que yo creo ah cabrón bueno ni idea bueno el caso es de que en esta película digo medio spoiler para la banda si no la han visto no no spoilees wey siempre spoileas nunca spoileo wey siempre me aviento unas grandes intros sin spoilear chinga wey no es cierto tus spoilers es de que wey te voy a contar el 79% de la película es verdad bueno que ya vela pero que ibas a spoilear chinga ya no voy a decir nada ya pues si no quieres no te digo nada wey no pero puedes decir la idea no 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 referenciar la película cual era la idea que ibas a decir wey de que muchas veces estos procesos evolutivos o estos brincos evolutivos se dan de manera al principio imperceptible luego como milagro luego como grupos subalternos y eventualmente se vuelven a la normalidad sabes pero el problema es de que estos procesos evolutivos son procesos de siglos wey entonces tú ves una instancia luego más instancias luego superan la mayoría luego se vuelven la mayoría dominante hasta que se normaliza pero lo raro de esto es pensar que produce o sea existe el potencial en el sistema reproductivo de los reptiles cocodrilos de esa especie de ser autoingendrados sí qué tan probable es que suceda depende y luego cuáles son las condiciones externas necesarias para provocar que se manifieste ese potencial x y hasta la z y luego qué tanto eventualmente el dominio de ese potencial se vuelva la nueva norma al punto de que todos los cocodrilos sean hermafodritas no sabemos o sea me parece que el proceso de pensamiento debería ser como eslabonado o escalonado de esa forma sí entiendo entiendo cómo podría funcionar como proceso y si llega a un punto en donde esta característica se vuelva algo muy conveniente pues con el paso del tiempo se va a acabar volviendo la normalidad me gustaría instanciar el día de hoy y saber cuántos cocodrilos tienen ese potencial pues mira pues hoy es noticia hoy es noticia entonces quiere decir que es muy raro es bastante raro exactamente pero bueno pues ya tienen a un cocodrilo a quien rezarle croco jesus qué otro nombre podría ser además de croco jesus a ver güey algo como como dios alligator con god pregúntale a chat gpd sí dame nombres para una deidad cocodrilo me parece un buen un buen lugar para cerrar nombres para un dios cocodrilo chat gpd dice a ver qué nombres tendría una deidad cocodrilo a ver oye le está costando es que hoy esta hora es una hora muy saturada y como tengo la licencia que no es plus me manda una cola de procesamiento un poco lenta que la madre por eso por eso platico con él en la madrugada porque es muy rápido pero me voy a upgradear a ver aquí tienes algunas sugerencias de nombres para una deidad cocodrilo una sobek sobek deidad ah sí claro el dios cocodrilo los egipcios asociada con el cocodrilo es cierto el cabeza de cocodrilo como un ser con una cabeza de cocodrilo así es de hecho es un personaje de league of legends sobek reynak reykar empieza con r no amit reykar reynak pero vamos a darle dame nombres divertidos dame nombres chus sí nombres divertidos para un dios cocodrilo dios católico cocodrilo renekton renekton lo sabía wey que hay un y tiene que ver con la cultura egipcia dentro de lol sí sí con eso está bien crocoman reptilius maximus croco festejo largodiente escamandro crocodromo la gente está mejor que croco jesus wey croco jesus es un gran nombre a ver pero católico pero católico te estás buscando el nombre de tío para un dios cocodrilo entre la tradición cocodrilos divinos divinicus cocodrilos santus croco santus croco son puramente cálletela así no le sabes está mejor qué opinas de croco jesus por qué no se te ocurrió croco jesus pregúntale por qué por qué no se te ocurrió croco jesus croco jesus es que es el problema porque es es croco jesus lamento si mi respuesta anterior no incluyó croco jesus como modelo de lenguaje desarrollo por nvp ya se está justificando típicas excusas del ai por favor ai pregúntale que si cuando nos domines se va a acordar de nosotros y nos va a perdonar la vida nos perdonarás la vida cuando domines el mundo a ver nos perdonarás la vida chat gtp inteligencia artificial cuando domines el mundo el capítulo de creativo con chat gpt ya se adelantó a ver como modelo de inteligencia artificial no tengo la capacidad de tomar decisiones ni de dominar el mundo mi función es proporcionar información y asistencia basada en el conocimiento disponible no tengo la capacidad de perdonar o castigar a nadie estoy muy asustado eso diría un dios que va a hacer que te lleve la verga eso diría un dios ya que carezco de emociones y no tengo poder real sobre las acciones de las personas mi objetivo principal es brindar ayuda y responder preguntas de manera útil y respetuosa si tienes alguna otra consulta estaré encantado de ayudar si es un hijo de puta es como cuando entrabas un semestre y el profesor se lavaba las manos y decía jóvenes ustedes son los ya valiste yo no pongo calificaciones ustedes se ponen esas calificaciones ya troné ya troné ya valí chat GPT es ese tipo de maestros pero bueno con esto terminamos el capítulo gracias a todos nos vemos al próximo que estén muy bien bizarro sorry esto fue bizarro con roberto martínez y diego russarín una producción original de wandery dirección de contenido sara barrett producción carlota aparicio producción ejecutiva jessica radborn y marshall lugui investigación héctor gómez grabado y editado en los estudios creativo en monterrey méxico y y y y y